El alquimista a su parado sin polo Y se va a enfrentar a un Kunka La otra opción es el MK Bueno pues, contra el mar Te dije la medusa Ya sabía No había un mejor pick Oye mira Jugadaza de pure Jugadaza de pure ¿Viste lo que hizo? ¿Tardio? ¿Tardio? Murió ya la medusa No tiene esperanza ¿Está bien? Seco de pollo Mira que una buena Está siendo violentado Ese... Esa medusa No murió Oye Oye Ya ahí entra desesperación de mierda Va a llegar el boy y lo va a meter a hacer Mano le han Le han dado 30 kilos el Lotus a esa medusa Cuidado Hasta ahorita ¿Eh? Ya me lo mismo Hasta ahorita lo matan a purir el loco Ya me lo mandan a una fecha de pago extra A pesar de que están ahí Indefinida El otro se ha salvado por ir a Europa El que nos debe a todos Mira Mira Acá se mueve el mar Pero ya mataron al árbitro El otro Unh... Down Igual sacan algo para miedo de su culpa O pago unos 55 normal No 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 Tiene gente para pararse ahí Todos los héroes de Espiritse están iniciando y se paran en el Regga ¿Estas seguro? La sacó al toque La rey en salió hace dos minutos Asumo que había stacks Uy, ya los acaban de ver Creo Ni lo pensaron Todas las cremas No te sujente, dime que te acerca No, a ver Quita el de mana Oh, llegó el VAT un poquito Uy, la Rosa la agarró al VAT Ya, pero no, igual ahí, mira Lo están reteniendo, llega el barquito, listo El tiburón acereto Van a avanzar con todo Entonces los chicos de Tick Spirit Entran con todo, puré Quiere aplastar aquí a este boy de Spirit Mientras tanto llega el VAT Raiders Pero no hay Fleming Lazo, queridos amigos Por lo tanto El Alchemist Aplica la de Duracho El Auto Stump A la Medusa, eh Creo que demoraron un poco Uy, le cancelaron el TP No sé si muera Uy, se va a morir Mars Mars se muere Mars Muere Mars Y mira lo que hace el VAT Raiders Obligando a que utilice el Dissimilate Y se quedó también el Boy de Spirit Porque los Dissimilate no lo llevan a la parte de abajo Se va a morir No tiene escape Estos Tornados Dos segundos para el After the Step After the Step Ah, Dissimilate ya lo alcanzó ¿Pero se estudió? ¿Pero? ¡Uy! 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 ¿Qué pasó con...? ¡Por eso mi Miposhka! No es su culpa Los invokers, eh... No tienen mucho cuidado con esto de los tornados El tornado lo terminó condenando porque no pudo tirar el... El unsegur concocio Descuento para Falco y tal 5, 9 de margen ¿Ni siquiera empezaron yo a descuento? Ya está, ya ¿Lo mata? No A Klimer ¿Ya lo vas a matar a mi chingolo? No, pero sí Ahora, pues ¡Ay, ay, ay! Por querer matar al Pugna Aunque el ron va a ayudar No, Kiyotaka termina cayendo Y ahora... ¡Ay! Y no mataste al Pugna No, pero ya te llevaste lo que querías Exacto Al invokers ¡Guau! ¡Uuuu! ¡Mueve! Manos, qué molesto ese Pugna Pero ya tiene Orkid ya Le falta 200 de oro Y termina esta... Esta Orkid Malevolent Pero Marciano, si quieres saber cómo Marciano habla normal no más En van a pensar que es copia ¡Oye! Te dije, van a pensar que es copia Se lo llevan de encuentro al Pugna Ese es el mejor target Va a caer, listo Hoy, pero utilizó... Harina o flot y BKB Ah, si no, casi mueren ¡Todos no! Se cerró la puerta de tu corazón Hace tiempo ya de que me dejó Pero ahorita igual ¡Qué loco! ¡Chica se ríe! 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 Me pones nervioso, son ya 10 minutos que no pelean. Listo, te pones nervioso porque le has montado una propuesta a Jota y no te responde. Le has mandado una invitación, yo soy el doy de Santatita. Pelea, pelea. Pelea. Lo puede que está matando el que ataca, termina cayendo rápidamente, también está Targuilo. Llega el barjito matando a los chicos de King Spirit y ahora lo pueden estar matando aquí a Kumna. Responde la Dusa y ahí está. Sigue avanzando entonces King Spirit y lo pueden estar matando también al Alchemist. Alchemist que retrocede inmediatamente, da la media vuelta. Utiliza los Terrible Concoction pero también como matador que evita el impacto de los Terrible Concoction. Mientras tanto Mars llega, Spiro Mars utilizado y ahora ¿quién vas? A Miero. Yo no tengo Miero, dice Miero. Listo, venga para acá conmigo, Smart Spot, cancela y listo. Pero, ey, el intercambio es un... ¡Uy! ¡Qué buena de Mali! ¡Muy bien de Mali! Sí, muy buena, locro. Igual creo que sentaron y metes tú, ¿no? Había bastantes unidades. Cuando hay más de tres, metes tú. Muy rápido, Pío. No, ya está Collapse. ¿Por qué estás con Rey de Spiro? Collapse ha tomado un descanso. ¿Hace cuánto comunicó eso? Desde después del International. ¿Hace un mes y algo? Esta puede ser buena. Ay, no. Ya cambió, ya cambió. Acá lo mataron al Boy de Spiro y ya... No, bien. Ah, no, sí. Ahora ya entiendo. ¿XX? No. No le tiró la de X. Se petrificaron, pues. No, ahora está muerto. Ay, papito lindo. Cuando me fui al baño un toque, ¿qué ha pasado? Salao. Salao, Falco. Salao, ¿eres Falco? Salao como lanzamos el Choco. Sí. Yo aún tengo el mío. ¿Qué? O este no... Un buen lazo, pero no se muere. Ahora sí, así. Chopper nos despertaba. Ya, cae la pelea. Mira, murió. ¡Mira! No, se murió Mar. Pero mira la medusa, se para con el alquimista y también le llega lo que viene a ser el tornado. ¿No le estás haciendo eso? Se acabó la beca B. Se acabó la beca B. Uy. Pero mira. Se quedó sin maná. Sí. Uy, no. Tiene Lotus. Mira el Boy, lo salva. Mira la peor. Ya, pero la ayudaron porque la mataron a la Christian Megan también y se va a salvar. ¡Ah! No, terminaron matando. ¡Ay, Boy Spirit! ¡Minus va! No, se va a morir. Muy buena por parte de Bembonga, eh. Sí, pido un acarreo durísimo esa pelea. ¡Uuu! Bueno. Una pelea cada cinco minutos. Ahí está, pues el invoker bronce del que hablaban ahí en el chat. Ahí está. Hizo todo. Este espíritu no me gusta. ¿Y por qué le pregunto esa tan...? Pues si no preguntan. Agarraban a la medusa real. ¡Ay, medusa loza! ¡BKB! ¡BKB y ñapa! ¡Uy! Y acá se muere. ¡Si se muere acá ya lo pregunto! ¡Ay! ¡Se salvó! ¡Ay! ¡Lo salvó! No sé, no sé si se ha salvado. No sé, eh. ¡No! Yo creo que está muerto. ¿Tú crees? Sí, está muerto. Sí, murió. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Lo empuparon! ¡Lo vaciaron! ¡No! ¡Ay! ¡Sigue la medusa sin mana, loco! ¡Mátalo! Ya está. Tiene vaivar. Tiene bebé, tiene bebé. ¡Mira ese chiboker! ¡Míralo! El chiboker es bueno. Sí, no como el tuyo. Tonto, hermano. ¿Cuál es el palco? El palco, ese es tuyo. ¡No! ¿Qué hace? ¡Piur! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar a Piur hermano! ¡Piur eracho! ¡Piur eracho! ¿Qué me vas a decir Tao? ¿Eso siempre hace Piur o no? No me dio. ¿Qué? ¡Uy! Me levanté para... Se están achurando. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Kiyotaka! Si se muere Kiyotaka cambia. No, se va a morir. ¿Por qué se queda? Yo no sé, hermano. ¡Ese es pureracho! ¡Ya me acordé! ¡Oye! ¡Choco! ¡No tienen buyback! ¡Por eso te digo, loco! ¡Ese es pureracho! ¡Ese es pureracho! ¡Yo ya te dije! ¿Y ya murió él también? ¡Mira! ¡Ya está! ¡¿What?! ¡Cobro en mi tío Bembón! ¡Ya saben cómo lo hizo ahora, amigos! ¡Saben quién está abatito! Y esas jugadas se contagian, te diré. Porque... Porque el invoker se pudo ir. El invoker ya se había ido. ¿Qué pasó ya? ¿Ves con él? ¡Ves con él! ¡Ahhh! ¡Murió! ¡Gente! ¡Muy! ¿Quién murió eso murió? ¡Uy! ¿Está pegando? ¡No Kiyotaka! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, qué barra! ¡Cobre! Esa bulla de fondo es el mismo evento LAN! ¡Ya! Qué rico Sube, sube, por fin Paga más que E, dice Que no sabes, el día antes les contaron también del otro lado, así no esté Creo que tiene octa E Siento que los correntes llegan súper rápido Sí, ¿no? Pero ya tiene otro medio Paso, loco, todo lo que cambia una pelea Pierdes tu dota Y el otro se le empata Me voy a volver un viewer ahorita, por favor Entonces equipo, dame show, ahí está Ya, dame show a Macharo Lo terminan, no, acá lo matan a Kunka Adiós Kunka Murió el Kunka, pero van a pelear ahora con esta medusa Uy, no le hacen nada a la medusa Doble lazo Uy, pero mira, no la matan No está muriendo la medusa Ahora sí le quitaron todo el mana Creo que se va a morir Dobla, bueno, no puede estar matando también al alquimista Comienza a golpear con todo, la medusa aguanta Tiene hermana suficiente activa también Ya no tiene mana, hoy se curó todo Ami, Ami, ayy Van a estar matando posiblemente también al alquimista de doble kill para Puré y no de papas Sí, sí Listo, no, qué yi, hermano, todavía hay buyback Los buyback la han vendido por parte de Benbon Y ahora lo pueden estar matando a Puré, lo pueden matar al puna triple kill para Pure Queda solamente Mars ¡Wow, wow, wow, wow! Se iba a morir. El tema es que ahora, Espiri la tiene fácil, ¿no? Tienen que ir directo al... Ah, no, ya lo hizo Kiyotaka. Solito. Lo hizo solo. 3-22, gente, pidan un deseo. Pidan un deseo, 3-22. Que acabe la partida, pues. ¡Oy! Que gane Belbo un rápido. No volaron al chingio. Lo van a quemar al invoker. A ver, sí, lo van a volar. Bueno, ok, síguete metiendo en la base, papi. Sí, all right. Yo creo que se puede pagar. Ya, pero ahí está. Mira, Kiyotaka está llegando, Kiyotaka está llegando. Lo encerró, lo agarró. Mira, aquí no le cae con nada de vida. Uy, al no, no hay vaiva. Y aquí se acaba. Aquí se acaba. Se acabó, se acabó. Se acabó. Buena por parte de Bembón, amigos. Que este a Kiyotaka como juega. Se acaba. GG. the a Kiyotaka. go, yeah. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy got a fire in my soul. It keep burning. A pain that keep hurting. A curse is emerging. Feel the thirst. Keep on working. I won't stop, I won't quit. To the top of this shit. I get lost in the work. Sweat dripping, not a bitch. I get mad, I get pissed. I get after this shit. Hit the gas, feel the grip. Adrenaline, never miss. ¡Suscríbete al canal!